¿Qué tal mis queridos amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su canal Gatillo Colombia. Para el día de hoy un vídeo espectacular, la Blow C-75, la réplica de la CZ-75. Una pistola espectacular, una pistola muy muy linda, full metal. Y gracias a quien? A Full Airguns Colombia que nos ha facilitado esa réplica para que la podamos mostrar aquí en el canal. Y obviamente vienen vídeos más adelante donde ya ustedes saben las pruebas que hace Gatillo Colombia. Nuestro correo electrónico, si te interesan los entrenamientos virtuales que estamos brindando, es que el manejo de las réplicas traumáticas son muy interesantes y el de cuchillo que ya está casi listo, se los vengo anunciando, pero hay que hacer las cosas siempre, vean, medidito y bien chévere para todos ustedes. También el canal de seguridad, si aún no lo conoces, aquí te lo dejo. Ahí te escribes, es totalmente gratis, es por si de pronto es que uno no sabe que ocurra. Allá tenemos el otro canal, siempre se los he dicho, váyase y pégase la rodadita por el otro canal. ¿Qué otra cosita tenemos por allí? Bueno, más nada, vámonos entonces ya a lo que nos concierne. Un abrazo especial para todos ustedes, de verdad. Saludos a todos esos seguidores que siempre están ahí. Hola Dino, aprovecho este espacio para mandarle ese abrazo fraternal, fraternal de verdad. Y si no viste el vídeo pasado de incautación, aquí te lo dejo. Un vídeo que, bueno, los que sí lo entendieron realmente, se dieron cuenta que es una información que yo les traje a todos ustedes. No fue algo que yo me inventé, ni mucho menos, y una sugerencia. Canal Gatillo Colombia siempre te va a decir, lleva la réplica en tu cajita, guardadita, esto y lo otro, y utilízala. Solamente cuando el sistema colapse, no hay ejército, no hay policía, no hay autoridad, no hay nada. En ese momento tú la vas a autorizar, a perdón, a utilizar. Si tú crees que este es el canal que te va a decir, lleva la cargada aquí en la cintura. No, 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 yo no lo voy a decir porque yo los cuido mucho a ustedes para que no vayan a tener novedades especiales. Pero tampoco puede estar en la casa de cada uno, ¿verdad? Para ver qué hace, entonces, lo que usted haga, ya sabe que es sobre su propia responsabilidad. Un abrazo especial para todos y vamos a desempacar esta hermosa pistola. Un abrazo especial para todos y vamos a desempacar. Bueno, mis queridos amigos, y aquí tenemos ya la caja donde llegó la pistola que nos ha enviado Full Airguns Colombia. Como siempre, ellos pendientes de nosotros. Vamos a revisar esta cuestión. Este cuchillito, ven que siempre trato yo de mostrarles algo diferente, este cuchillo tiene su historia y no es la más simpática que digamos. Después se las voy a contar. Pedí algo y me llegó fue esto. Pero bueno, este cuchillo también sirve y después le diré. Vamos a abrir un poquito la cajita por aquí. Estos cuchillos siempre, por lo general, vienen bien afilados. Así que no hay problema. Vamos abriendo aquí la cajita. Por aquí tenemos esto. Perfecto. Mira, aquí ya dice que viene ya de Turquía, de Estambul. Ustedes saben que todas estas pistolas vienen de por allá. Ya este cuchillo cumplió su misión, así que lo voy a colocar por acá. Un cuchillito bien. Bueno, ¿qué trae la cajita? Ahora, aunque esta cajita, ya yo les confieso, les voy a decir la verdad, ya estaba abierta. Estaba abiertica la caja porque, pero quise, bueno, hacerles aquí esto para que ustedes vieran porque siempre es bonito ver cómo se despacan las cosas. Ya sabemos que trae aquí el manifiesto de importación. La factura de compra obviamente está en cero porque es una calidad de préstamo que nos dieron y por ahí vi que tenía el carnecito este, el papelito este que da aquí. Así que como siempre, esto va por acá, por este lado. Bueno, ¿qué más hay aquí? Aquí, Fullergon Colombia, mire lo que nos ha enviado para nuestra querida amiga la escopeta. Vamos a abrir esto aquí de una vez para mostrarles a ustedes. Mira, la próxima que vamos a disparar va a ser esta que es de una sola bola. Vamos a probarla para ver qué tal funciona y también vamos a abrir el cartucho para ver la medida, el diámetro. Bueno, todas esas cuestiones sacamos por acá. Obviamente, mira, hay Fullergon Colombia, di no te compro la munición. Aquí está. Aquí nos mandaron, esta es de 9 milímetros. Esta igual también le sirve el revólver, usted lo sabe también. Entonces pongamos estas cositas por acá. Estas son mías para la prueba. Bueno, y aquí tenemos a la distinguida blow. Hagamos algo amigos, voy a salir de esta cajita. Voy a salir de esta caja. Voy a ponerla por acá. Listo. Aquí tenemos ya la blow. Correcto. Vamos a abrirla. Obviamente, como vienen todas las traumáticas. Mira lo que dice aquí. Aquí dice, ¿ves? Aquí quiero que lo veas. Dice blow, color negro, C75. Ahí tiene la referencia. Listo. Calibre 9 milímetros. Bueno, pam, 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 pam. ¿Y qué viene allí? Mire lo que trae. ¿Ves? De esta manera viene esa pistola. ¿Correcto? Su cargador. Listo. Tiene esto, que ya ahorita más tarde, en el otro video que vamos a hacer, les voy a mostrar para qué es esta paletica que tiene. Para ayudarla a desarmar, trae su cepillito, el estopincito este, para limpiarla. Y viene dentro de su bolsita, como todas las traumáticas. Me parece espectacular. Vamos a colocarla por aquí. Este proveedor, vamos a colocarlo acá. Listo. Y lo ponemos acá, de este lado. Bueno, vamos bien, vamos bien. Y la cajita también la vamos a poner por acá. Hermano, les cuento que qué belleza de pistola. Parece que usted tuviera la real en sus manos. Muy, muy, muy bonita. Un peso muy acertado. Parece que usted tuviera una pistola de la verdad, la CZ-75. Parece que la estuvieras empuñando. La empuñadura sí es diferente. La empuñadura es diferente, pero de resto es el guardamonte, el arco guardamonte. El arco guardamonte es diferente. En la CZ original, en la propia propia, esto tiene aquí estas hendiduritas para que tú coloques. Porque hay personas como yo, que cuando colocamos nos gusta colocar el dedo aquí para tener un mayor soporte. Eso no tiene absolutamente nada de malo. De resto, la pistola de verdad que es idéntica. Es idéntica. De pronto la cola disparadora en la real es un poco más larguita. Más echada hacia acá, un poquito más larguita. Pero de resto es igual. Mira aquí, tiene por donde expulsa las vainillas. Tiene su uña extractora. Bueno, lo que tiene una pistola convencional. Me gustan estas linecitas que tiene acá. Que es diferente también de la real, los implementos de mira. Los implementos de mira son reales. Esta es la copia de la Shadow Line. No me cabe la menor duda, salvo las empuñaduras que son totalmente diferentes. Y eso es por el tema de los derechos de autor y todas esas cuestiones. Totalmente metálica. Full metal. Ya ustedes escucharon cómo sonó. Me gusta que la corredera tiene las hendiduras estas, estas cositas para que usted pueda aquí, estos labraditos correctos, para que usted pueda por aquí cargar de esta manera. Ahora van a decir, oye, es que mira, el tipo está manipulando esto y no lo ha revisado. Ustedes saben muy bien que ya esto está revisado. Para expulsar proveedor, este es el botón para expulsar el proveedor. Aquí sale, correcto. El magazine ya da igual al que ustedes conocen. Vamos a colocarlo acá de este lado. Y para cargarla, me gusta porque usted puede hacer el cargue por aquí adelante. Ya esto lo hacen ya como dicen por ahí los pros. Entonces, por aquí adelante hace su cargue o por acá atrás también. ¿Qué es lo que me gusta y qué es muy diferente? Vamos a traer a nuestra amiga que está aquí, que es la Córdoba. La famosa carrera G50 que dicen que se parece a la Córdoba. Entre otras cosas, miren, ya tiene aquí una... Le coloqué una mira láser, falta comprarle la pila. Ella también tiene aquí para cargar, correcto, los labraditos estos para que usted jale acá. ¿Qué es lo que me gusta? Mire, la carrera G50 tiene el seguro aquí arriba. De manera pues que cuando usted va a hacer esto, te revientas los dedos. Cuando vas a cargar por aquí, te revientan los dedos. Por eso ustedes ven mucho que yo la cargo de esta manera en los videos que hacemos con ella. Porque realmente es fastidioso. Cosa que no ocurre con la Blow, la C75. Cosa que no ocurre con ella. ¿Por qué? Porque tiene su sistema de seguro aquí abajo. Ya les explico cómo funciona este mecanismo. ¿De acuerdo? Entonces fíjese usted. Puede cargar perfectamente por aquí. Sin ningún problema. Sin ningún problema, usted puede cargar acá. La corredera obviamente regresa. Si tenemos... Ah, bueno, mire el... Vamos por partecita ya que lo tenemos aquí. Mire usted, el martillo es bastante grueso. Bastante grueso, bastante fácil. Muy fácil de agarrarlo para regresarla. ¿Correcto? Mire, ahí regresó. Suavecito. ¿De acuerdo? Cuando uno las tiene descargadas, por lo general uno hace esto y las baja así. Pero cuando tienes la... Cuando tienes la munición... Cuando tienes munición ya en recámara. Entonces nosotros lo que hacemos es que agarramos aquí y lo bajamos súper, súper, súper suavecito. Listo. Yo la coloco acá. Hecho hacia atrás. Trato de retener corredera. Aquí está. Listo. Ya tiene ahí el reten de la corredera. ¿Ves? Mira. Qué espectáculo de pistola. La varilla guía. Su cañón totalmente negro. Parece que es de los mismos materiales estos de los otros cañones. Pero eso lo vamos a ver ya en un próximo episodio de revisión que hagamos. Mira. Suelta aquí. Liberador de corredera. Perfecto. No tiene ningún problema. Colocamos proveedor aquí atrás. Voy a tratar de liberar corredera y no me va a permitir liberar la corredera. Salvo que retire el proveedor. Listo. Retiro el proveedor. Libero corredera. Perfecto. Entonces, mire. Ya usted le va cogiendo el tiro. Vamos a revisar. Vamos a revisar su gatillo o su colita disparadora. Vamos a revisarla a ver qué tal. Vamos a hacer. Vamos aquí. Mire. Le cuento que está muy suave. Acción doble. Acción doble y es espectacular. Mucho más suave. Mucho más suave que esta. Este es duro. Esto es casi, casi que digo yo como el revólver mío. Esto es duro. Pero esto, mire, ¿ves? Suavecito. Está suave. Está, como dicen por allí, mírame y no me toques. ¿Correcto? Vamos a ver esto en acción doble. ¿Correcto? Vamos a ver acción sencilla. Y vamos a ver el reset de la misma, porque recuerde que las réplicas traumáticas sí tienen reset también. Entonces, vamos a revisar. Listo. Monto aquí. Ok. Para ver el reset, usted hace esta prueba. Disparas. Listo. Vamos a ponerlo aquí. Disparas. Ya disparamos. Vamos a corredera hacia atrás. Regreso. Aún mira. Tengo todavía aquí, porque estamos haciendo el ciclo del arma, ¿no? Imaginamos que disparó. Y cuando voy a hacer el siguiente disparo, entonces yo lo que hago es esto. Mira. ¿Ves? Ahí se escuchó el clic. Ya quedó lista nuevamente para disparar. ¿Ves? Ahí está. El clipsito. Ese es el clic. Obviamente, al disparar, haces el ciclo. Regresa de nuevo. Y estamos listos para disparar. Es corto. Es corto. Me parece que es más corto que inclusive que la misma Córdoba. Me parece que es más corto que la misma Córdoba. Los implementos de mira me gustan mucho. Tal vez yo los marcaría un poco para tener una mejor visual a la hora de realizar. Vamos a colocarle munición al cargador. Pero como siempre, ya saben ustedes que le colocamos nuestra super munición, que ya está descargada. Ya saben que coloca y le mete un clavito por aquí. Por este lado siempre sale un poquito borroso. Le mete un clavito. Mete un clavito aquí. Con un martillo le pega y saca el primer. Ojo. Cuando ya está disparado. Mira. Es suave. Es suave. Está suave la colocada de los cartuchos. Ya yo creo que uno como que le va cogiendo la caña a este asunto de colocar los cartuchos. De pronto estos no quieren ingresar por el tema de que están ya disparados. Y creo que hay unos que están ya como rajaditos. Correcto. Pero ahí se los vamos colocando. Después cuando ya usted le coge la caña a estos, mete todos sus cartuchitos sin ningún problema. ¿Listo? Aquí está. Perfecto. Vamos a colocarlo. Listo. Colocado aquí. Mira. No pasa. Y no se asusten que no pasa. Porque no pasó. Porque es un cartucho que ya está en mal estado. ¿Listo? Ya tiene cartucho en recámara. ¿De acuerdo? Vamos a ciclarla. Imaginamos que disparamos. ¿Correcto? Ahí está. Salió volando. Ingresa el otro. Dispara. ¿Ves? No está subiendo porque son cartuchos ya disparados. Así que, bueno. Ya vieron un poco sobre el ciclaje de esto. De esta pistola. Es muy, muy, pero muy suave. Es una pistola muy bonita y muy suave. A mí me ha gustado de verdad demasiado. Vamos a sacar aquí su cargador. Su cargador y regresamos. Liberamos corredera. Y vamos a dispararla en seco para que usted vea. Mire la pistola que bonita es. A mí me ha gustado mucho. De verdad, de verdad que me ha gustado mucho esta pistola. La Blow C75. Espectacular. Tiene una empuñadura muy ergonómica. La colita de castor. La cola de castor es muy importante. A mí me ha gustado porque se amolda, se amolda muy bien a mi mano. Entonces, es una pistola que yo recomendaría a las personas que les gusta el Full Metal. De verdad que es una pistola espectacular. Esto es una pistola, es una pistola que yo recomendaría a ojos cerrados. Este es el seguro. Ya, aquí está. Dispara, coloca el seguro. Y ya obviamente el seguro queda trabado. Vamos a colocar aquí. Mire, tampoco. Pero, esta réplica, esta y cualquier réplica, hermano. Son como las pistolas de antes. Que la gente decía, la pistola es celosa, se dispara. Exactamente. Y es por eso mismo. Porque no están hechos con la tecnología como tal, con firmeza, de las reales o convencionales. Por eso la recomendación de Gatillo Colombia es, nunca lleves cartucho en la recámara, salvo, salvo que vayas a hacer unos ejercicios en el campo de entrenamiento. Esto se cae y se va a disparar, compañeros. Así de sencillo, como todas las, como todas las réplicas. Trae aquí su número de serie, PA. Perfecto. Está muy, muy hermosa. En próximo video voy a enseñar a ustedes cómo se desarma esta pistola. Y le vamos a hacer, pues obviamente, la respectiva inspección interna. Esa cosita que les mostré ahorita por aquí es para esto. Pero en un próximo video yo les voy a enseñar cómo se desarma, cómo se le hace su mantenimiento. Para que usted pueda disfrutar de esta pistola y sepa cómo hacerle también el respectivo mantenimiento. Bueno, mis queridos amigos, si hemos llegado al final de este video, espero que de verdad haya sido de su total agrado. No olvides compartirlo con todos tus seguidores, amigos, familiares. Dejar tu comentario, porque sus comentarios y sus apreciaciones sobre este video son muy importantes para nosotros. Nos ayuda a crecer. Ya muchos de ustedes conocen los reglamentos o el alineamiento que tenemos aquí para hacer los comentarios. Entonces no hace falta que se los repita, ¿no? Saben todos ustedes también que estos videos tienen los derechos reservados. Si usted desea utilizar este video o alguno de los videos del canal para algo, gatillocolombia.com Tú me escribes, coordinamos. Y hombre, como no, con muchísimo gusto. Yo siempre estoy para servirle a todos ustedes. No siendo más ni tampoco menos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.